¡Muchas felicidades, gloria! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Muchas felicidades, gloria! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos guió. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.